Muy buenos días, hola a Tutu Youtube Y bienvenidos a un nuevo vlog más Bueno, pues hoy no voy a estar mucho en casita Pero he salido a comprar unos pastelitos Porque nos han invitado Y claro, cuando te invitan a un sitio No hay que ir jamás con las manos vacías Yo es algo que siempre les enseño a mis nenes Y como siempre te dicen que no, que no hace falta Y eso más, he ido a por unos pastelitos Que por cierto, venía con las dos manos llenas de pasteles No veáis para abrir la puerta Pero yendo hacia la pastelería Me he encontrado un cartel Que no podía dejar de enseñaros Le he hecho una foto y todo Os lo pongo por aquí Voy a poner Uy, yo cada vez que veo Esto de verdad, es que me río yo sola Es que esto es la alegría de la Navidad No sé si recordaréis Hace tiempo Un día que estaba muy enfadada Porque me habían insultado En la calle Porque estaba sacando los perros con mi niño Con la curiosidad de ver un parque Que acaban de hacer Mis perritas no suelen hacer Sus necesidades en los parques Y estaban simplemente Curioseando Para ver cómo Cómo ira y tal Y desde una ventana Empezaron a insultarme A decirme Bueno, de todo Insultos que yo decía Pero cómo la gente puede ser así Pues cuando he llegado Ahora y he pasado por el parque Y he visto este cartel Que os muestro A continuación He dicho ¡Zasca! En toda la cara ¡Uy, qué bien me he quedado! No sabéis lo bien que yo me he quedado Porque es verdad Ya no es que sea un parque Donde deber... Yo la verdad No suelo pasar por equipas Ese día por curiosidad Para ver cómo se ha quedado Que no entro Al sitio jamás Infantil Que de hecho Era lo que yo estaba discutiendo Con los del balcón Que le decía Es que yo no voy a pasar A la zona infantil No, es que no se puede pasar Ni por ahí Mire usted Que es que es un sitio de paso Que es que además Está el parque A ambos lados Hay aceras Y ellos se quejaban Incluso por estar por las aceras Me he sentido bien Porque es verdad Yo no No por mí Porque yo no he vuelto A pasar por ahí con las perras Porque qué necesidad Pero veo muchos abuelos Que durante el día A lo mejor están paseando Con sus perritos Y se sientan en un banco Y están ahí tranquilamente Yo lo que le discutía A esta persona Decía Pero si es que aquí En la entrada Hay un bebedero Para animales ¿Cómo me está diciendo? No, porque es que faltan los carteles Que faltan los... ¿Faltan los carteles? ¡Toma carteles! Ahí tienen los carteles Y ahora ya dicho esto Como no sé Cómo se va a desarrollar el día Como digo No sé si voy a grabar O no voy a grabar Porque Mucha gente De mi entorno No sabe Que yo grabo Alguna foto Con Instagram caerá Pero yo cuando vuelva Yo os lo cuento Qué tal ha ido Y qué me ha parecido El árbol Pues ya se decorará mañana Con los nenes Pero estoy muy contenta La verdad De cómo ha quedado todo En plan minimalista Sin tanto espumillón Como había allí Ya sabéis que yo Cada vez voy a menos Me gustan mucho Los detallitos que hay Y mis cosas Ay, bueno Que me quedo por enseñar Aparte del ambientador Que es que me muero con él He puesto un Un mantel Que tenía Que este no es el apropiado Lo sé Pero mejor Que desnuda la mesa Al ser el cristal transparente Mejor queda así Y esto A ver si enfoca Es que me parto yo sola De risa A la máquina Que le he puesto ahí La campanita navideña Está un poquito ahora Contraluz Pero bueno Ya la veis Uy, sí El spray de las moscas Luego me grabe Esto ya lo quitaré Porque ahora ya no hay mosca Yo sola me parto Con mis cosas Y qué más Me quiero decir Ah, otra cosita Ah, uy El susto que me ha dado el niño Ah No grites Ah Cómo no voy a gritar Pero niño Cómo puedes estar ahí tan callado Ahí plantado Mirad Aquí tengo los Los pasteles Ves que lo he puesto En esta bolsita Listo La lámpara Es que no os la había enseñado ¿Qué te parecen Mis detalles navideños Rosando el friquismo? No, ni menos Es su idea, ¿verdad? Sí Lo que más A mí lo que más me gusta Es el ambientador Y esto Aquí A la espera Que todavía quedan cosas Pero ya os digo Mira, veis los espumillones Pues ya está Pues bueno familia Me voy a pasar Un día Agradable Diferente Y ya os contaré ¿Vale? Hasta luego Pues han pasado unos días Desde que os grabé El principio del vídeo Nos fuimos a la barbacoa Genial De verdad Cuando se están con amigos Yo no sé si a ciertas edades Iba a decir Llega una edad En que te la pasas bien En estas reuniones Así Pero yo creo que no Que siempre En todas las edades Cuando te juntas Un grupo De gente Guay Y hay una risa Una comidita por medio Que bien te lo pasas Que decir La carne Tremenda Nos lo pasamos Genial Que decir Os pondré alguna fotografía Para que veáis un poquito la carne Tampoco ya sabéis Que son cosas de amigos Que no todo el mundo De mi entorno Conoce lo de Youtube Ni yo lo El móvil de mi amiga Si está aquí Ni yo lo quiero Hacer partícipe De todo esto Bueno Se fue la batería Y os estaba diciendo Digo El caso es que Se ha levantado un día Precioso Estamos aún En parte del puente este De la Inmaculada Todavía está pendiente El árbol Que dice mi amiga No si verde está muy bonito Si da mucho color No no Ya nos pondremos Mi niño y yo Es que tenemos que encontrar El momento Yo decía Voy a quitar la alfombra Voy a limpiar Pero se ha levantado este día Está aquí mi amiga Le he dicho a los nenes Nenes Mi amiga y yo Nos vamos a dar un paseito A tomar el solisito Nos bajamos después A tomar un pescadito frito Que estos días así Hay que aprovecharlo En pleno mes de diciembre El caso es de que No sé los nenes Ya sabéis estos nenes Que les cuesta Y yo les he dicho Bueno A las dos Os envío un whatsapp Y vosotros me decís Que si no Mi amiga y yo Nos tomamos algo Pero que sepáis Que quiero que vengáis conmigo ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? No lo sé El caso de que Nos vamos ya a la calle Que hace un día muy lindo Esto es muy triste gente Salimos juntos Y se nubla Menos más que otra cosa En Fonjirola no Pero bares hay Para reventar Así que no hemos parado En uno de tantos Y nos vamos a pedir Una bandejita Mira familia Al final en el que Había mucha gente Nos hemos metido En un bar De aquí de Fonjirola Que se llama Bar Santi Y tienen un menú Por 8 euros Y me pide Una ensaladilla rusa Y unas trompetitas De gamba Y nen Buah Está buenísimo Y Ahora os enseño El segundo Recomendable Mirad lo que es Estamos hablando De que para hacer Un menú de 8 euros La presentación Y lo rico que es Hemos comido como reinas Porque voy con mi amiga No la enseño Porque es más guapa que yo Y entonces me quita Los pretendientes Pero Y ahora vamos ahí A tomar café Oye No Me voy a centrar El menú 8 euros Súper bien presentado Como he dicho El camarero Muy guapo Muy amable Y muy simpático Que siempre Pues mira Eso suma puntos ¿No? O no Ahora vamos a tomar café A mi sitio favorito Que tiene una terracita Encantadora Para días así Tanto en invierno Como en verano Ya os lo he enseñado Muchas veces Pero vamos a tomar Cafelito aquí Que día más bello De verdad Que maravilla Viví en Fuenjirola Estamos en diciembre Mirad con una chaquetita vaquera Bonísima de la muerte La vida nos sonríe ¿Qué más podemos pedir? Ya os lo he enseñado En otros vídeos Pero bueno Mirad Estamos Esta es la avenida No sé cómo se llama La avenida de los boliches No lo sé No esto ya fue en Fuenjirola Pues aquí está el tejito Bueno vosotros buscáis Y si no me lo preguntáis Yo os lo digo Pues este es el sitio Donde se ve el tejito Venga Voy a ser buena Avenida Ramón y Cajal Justo Haciendo Donde está la callecita esta Pues aquí está el jardín Bueno familia Es que había mucho Ambiente abuelístico Y hemos decidido Que vamos a ir más Por el paseo Pero vamos a pasar ahora Por el bar irlandés Que siempre os digo Y ahora os lo voy a grabar Que es esta calle de enfrente Que os decía yo Caminamos por la calle Y veis Ya nos encontramos aquí El cartel del POP Y ya aprovechamos Para ver quién toca Esta noche Este es el POP Miradlo Ahí está ¿Ves? Vamos a ver quién toca esta noche ¿Tocoyo? Ah no Es que pues Fritz 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 Pone Alice Alice Digo Tocoyo No Saturday De Machime Bounce No lo sé No lo conozco Pero son estos Y seguimos Por el paseo Anda que no Que hoy nos estoy sacando De paseo Fijaos Donde está la playita Pues seguimos por el paseo Vamos a buscar un sitio De solecito O el puerto En el puerto también da bastante el sol A esta hora Venga Vamos a decidir Y ahora os digo Pues Es que estamos mirando Todas las que veis Veis que de las sombras Ya está ahora Y entonces estamos mirando Aquí el puerto Nos vamos ahí A la parte del puerto Veis aquí la partecita del puerto Que está dando el solecito Aquí A las espaldas Hay unos bares Y creo que nos vamos ahí Ahí Porque lo que apetece Es solecito Yo he comido ahí Es carísimo Lo que estamos hablando Del club náutico Estamos hablando Mi amiga La guapa Y yo Que faltaría aquí Un chiringuito Tipo maná O tipo algo de eso Donde podéis Ahora A esta horita Tomas tu cafelito Tu mojito Tu frappeta Eso como se llame Pues nada Nos conformaremos Con lo que aquí hay Que son bares Más Cutrecillos Pero bueno Por lo menos Da el sol Que es lo importante Pero Por ejemplo En Benalmádena ¿Dónde están bien? En el En los álamos Y eso es donde Donde hay estos Chiringuitos Aquí en este lado Que hasta ahora Da el solecito Y apetece mucho Y es un poquito Más Más cool Que lo que hay aquí Mira aquí Donde bailé yo Las nueve semanas Una y media Otra semía Está ahí de espalda Que semía ¿Veis? Pero aquí no da el sol Tampoco Yo voy a quitar Esa muchacha Quitala 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 Y nos ponemos nosotros Creo que te estoy diciendo Que al final Terminamos Tú no tenías un amigo Que tenía un velero Que te había dicho Pues que ahí da el sol Bueno pues otra vez será Paseo en velero Y que estoy mirando Ese pájaro Es que es una garza ¿Y qué hace una garza ahí? Pues no lo sé La garza no es de mar Es de... Ahora es mi lado No sé Oh Qué bonito Muy bonito el ambiente Pero aquí vamos En busca del sol Que no lo hay Me da un vértigo Acercarme aquí Pero mira Qué divino A esta hora Vienen los pescadores A las seis y media Un día vendré Vienen todos los pescadores Con los barquitos Y esto Mira tú Qué callejón sin salida Para que nos pase algo O algo Tendrá salida A lo mejor tiene salida Todo es para probarlo En esta vida Nunca dejes de hacer nada Por miedo Si te interesa Ve a por él Que no hay un chiringuito En Fuenjero La que lo voy a tener Que montar yo Me cache en la madre Voy a tener que montar yo Un chiringuito Hay más para allá Donde está el centro comercial Hay uno que da el solicito Pero que no hay un chiringuito De ese tipo Chilao Aquí Chulo Ven al madre Entonces soy mogollón ¿Verdad? Que ven al madre No está en once minutos Entre Me está haciendo así Que nos vayamos Esta es peor que yo Había salida Como podéis ver Aquí está El aparcamiento De Vamos a hablar Con propiedad Baradero De Esponjero Donde están los barcos Y bueno Y aquí estamos nosotras Buscando Una terracita Con sol Las fotos Que os he mostrado A veces Desde el balcón Tan bonito Fijad ¿Veis? Y aquí tenemos ya el mar No sé lo que es Pero será una oficina No me digáis Que aquí no podía haber Un chiringuito Es que hay que utilizar también Los recursos de la playa No solo para el verano Es que está divino Pero vamos a sumarnos ¿No? Ya que estamos Lo vemos Que yo sé que a vosotros Os gusta ver cosas Que llevo mucho tiempo En Fongirola Nunca he llegado hasta aquí Qué raro, ¿no? Aquí hay gente pescando La casa esa Parece como un sitio particular Y esto será Algo del club náutico Lo que tengo aquí A mi espalda Otra cosa no Pero bonito es Me gusta como se ven Las olas ahí Ya sabéis Que yo a mí Toda esta tontería Me encanta Uh, qué bonito Imaginaros aquí Para tomar un cafelito Pero no Todas las cafeterías Están allí enfrente Que da la sombra Y aquí es donde Se está divino Qué sitio Nunca lo había conocido Veis Ahí está un señor Pescando Bueno, pues Vamos a seguir Reto conseguido Café Bueno, llamémoslo café Nos hemos pasado un poquito más Para qué vamos a decirlo Pero es fiesta, ¿no? Y mar Si queréis tomar un cafelito al sol En Fongirola A partir de las 4 Nos queda otra Que el McDonald's Que tiene unas mesitas Aquí fuera Y se puede tomar Un cafelito rico Yo fui a buscar café Pero a mí en la pantalla Me salió esto Y yo digo Bueno, nunca lo he probado Vamos a probarlo Total Que vamos a perder A ver A ver, ya os cuento yo Pero ya sabéis Si queréis cafelito Pero vamos Es que es divino, ¿eh? Porque es que estamos aquí En... A ver, es poco glamuroso Porque es McDonald's Pero... Nena Es divino Café Y mar Prueba superada Como diría mi Sergio Esto está buenísimo Pero sobre todo las vistas Es ver el mar, ¿eh? El mar El sol ¡Uy! ¡Qué luz! Pues ya hemos llegado a casa Ya habéis visto que hemos Hecho el reto De tomarnos nuestro cafelito al sol Teníamos otro reto también Que cumplir Que me habían hecho un encargo Para una cena Y también lo tengo ya Y nada Pues ahora ¿Qué toca? Editar Bueno, no Lo que voy a hacer Que me voy a pintar las uñas Me voy a dar una primera mano Y me voy a poner editar Porque no puede ser Que os falte envidia, ¿no? Bueno, familia Eh... Nos vamos a dejar hoy ya El vlog aquí Nos vamos a ir Hoy a cenar un poquito Para aprovechar el día Como sabréis Hoy no es día de árbol Los niños Os podéis callar Que estoy grabando No hay manera Pero sí Si quiero hacer mi amigo Una foto con el árbol Sin adornar Os digo que es complicado Los niños Porque Xavi tiene fútbol Pero lo conseguiremos Pero no quiero ni nombrarlo Hoy este vlog ha quedado De lo que es Aprovechar un día de sol Porque siempre es bueno Aprovechar días así también Y ahora que nos vamos Grabaré La iluminación Un poquito de fuengirola Pero bueno Ya os lo mostraré En el próximo vlog Pero eso Que sepáis que yo siempre Vaya donde vaya Os llevo Sí o no Sí En el corazón En la cabeza Y en el bolso Por el tema de las cámaras Venga Y ahora sí que sí Familia Nos vemos mañana En un nuevo vlog más He tenido que mover la cámara No sé si En un nuevo vlog más Con más Y mejor siempre ¿Verdad que sí? Venga Un besote Hasta mañana Chao, chao Y Corta Chao